Vale, ahora sí. Hola. ¿Te pone algo de qué está grabando? Sí, arriba. Vale, vale. Ok, bueno. Hola María Jesús. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bueno. Bueno, lo primero que quiero que hagas es que te presentes, que cuentes un poco quién eres, dónde vives y sobre todo por qué quería sacarte el inglés, por qué quería sacarte este título de inglés. Es lo primero que quiero que te cuentes. Vale, pues mi nombre es María Jesús, tengo 25 años. Pues a ver, quería estudiar inglés porque acabé una carrera, yo soy música, acabé interpretación musical, todo el clarinete. Y después comencé mi segunda carrera que era pedagogía musical y obviamente pues quería inglés para poder continuar mis estudios ya sea pues mediante un máster o completar mi formación para poder sumar puntos, lo típico en una oposición. Y sobre todo pues para tener conocimientos si tengo que viajar o tengo que irme a otro país por cuestiones varias. Exacto. Exacto. Sí, pero tú, ¿vas a necesitar el inglés así en tu día a día o en principio no lo sabes? Pues en principio no, porque mi idea es trabajar en España con residentes aquí, por lo tanto hablan castellano y el inglés no entra dentro de mi día a día. Es como más un formalismo y sobre todo pues eso, en perspectiva pues que a mí me gusta también, soy muy apasionada de descubrir, soy muy inquieta. Entonces, pues hombre, ha sido una experiencia bonita volver a recordar el inglés porque no fue muy agradable en mis años de instituto, no tuve buenos formadores y siempre se me quedó esa espinita de como que invertía tiempo y no recibía, no tenía los resultados que yo esperaba. Entonces, bueno, ha sido un poco una mezcla de todo. Sí, 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 claro, también supongo que influiría el estar en una clase o ahora estar con una profe particular, ¿no? Porque, claro, la pregunta es ¿por qué tomaste esa decisión? Porque podrías haberte ido a una academia, que es como lo típico, ¿no? De hecho, tú que te estabas sacando también valenciano, lo estabas haciendo en la escuela de idiomas, o sea, que con más gente y tal. ¿Por qué en este caso dijiste, no, pues prefiero algo más particular, algo más de tú a tú en vez de una academia? Pues, a ver, en inglés lo que te comentaba, ¿no? Que la última vez que yo toqué inglés fue un instituto y sí que recuerdo que había como muchos niveles. Estaban los típicos que pues iban todos los veranos a Inglaterra, pasaban un par de meses allí, además iban a clases particulares. Pero entonces había como un nivel muy alto, la gente del medio y la gente que tenía un nivel flojito. Entonces, a mí siempre me daba mucha vergüenza hablar porque yo veía que yo era del montón y me faltaban recursos, me faltaban estrategias y ya en aquel momento. Entonces, claro, cinco o seis años más tarde, volver a retomar el inglés, yo sabía que ese escalón estaba, incluso más, porque al estar seis años sin estudiar de manera formal inglés, pues hay muchas cosas que se olvidan. Entonces, yo buscaba eso, algo de primeras mucho más íntimo para recordar, sobre todo que se ajustara a las necesidades que yo tuviera, porque era eso, era retomar todo lo que había dejado atrás para centrarme, para conseguir un título, y sobre todo a mí, yo te lo dije, yo prefería estar un año más y aprender a decir, vale, me lo saco en un mes y ya está. No, no, yo quería aprender y además hasta que no me lo sabía y lo había interiorizado como que no pasaba página. Por ahí me gusta aprender. Entonces, llegué a esa conclusión, que creo que en una academia realmente, aunque son privadas, también buscan hacer un libro, una continuidad, y el que se queda atrás se ha quedado atrás. Entonces, yo he buscado un poco eso, que alguien se acomodara a mí y que si yo, por ejemplo, tenía que estar un mes con una frase que no entendía, pues alguien que estuviera conmigo ese mes. Sí. Y poco más. Sí, sí, sí. Bueno, en tu caso he de decir que no pasaba eso, ¿eh? Porque a lo mejor alguien me dice, ay, qué fácil, qué tal. No, tú partías ya de buena base, o sea, tú tenías muy buena base ya, entonces simplemente ha sido subir otros caloncitos, pero la base estaba ahí, o sea, los cimientos estaban bien, era montar el siguiente piso y ya está. Sí, sí. Eso sí. Bueno, ¿y por qué me dijiste a mí? O sea, porque a ver, tú me conoces de Paola, pero bueno, podías haber dicho, no, pues otra persona. Bueno, pues en realidad fue, tuvimos una... Ahí te me has ido. A ver si vuelve... Vale, ¿ahora? Ahora, sí. Sí. Ahora sí. Ok, vale. Repite. Decía que fue todo un poco también por una primera reunión que tuvimos, vía Skype, y yo también me muevo mucho con las impresiones. Entonces, yo te vi una persona que tenías muchas ganas, que obviamente controlabas del tema, porque si no te hubiera dicho next, ya me buscaré otra persona, pero vi que tenías muchas ganas, que sobre todo que tenías ilusión en la... no sé, en la cara se nota cuando a alguien le gusta lo que hace, lo transmite. Entonces, yo necesitaba eso, que alguien que me aportara seguridad en el terreno e ilusión por no aburrirte de hacer siempre lo mismo, y necesitaba eso. Entonces, fue más bien una impresión, y yo dije, pues ya está. Qué guay, oye. Qué bonito. Sí, sí, normalmente... Es verdad, es que las personas nos guiábamos por eso, por esa primera impresión. Es verdad, qué guay. ¿Y qué te ha parecido entonces el curso en general? Las clases y todo eso, porque al principio dábamos muchísimas horas. Recuerdo, luego ya fuimos bajando la intensidad, pero al principio fue como, venga, 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 que asaco. A ver, es que ha habido como una montaña rusa en este curso, porque, claro, yo me planteé hacer un título, y luego me arrepentí un poco, que bueno, que era el actis, entonces dije, jolina, a ver si este no me va a valer para suposiciones, y aparte de aprender, yo quiero que me valga para el cuerpo de docencia. Entonces dije, vale, no, ese no, vamos a ir por el Cambridge, que aunque nos cueste más, entonces, claro, hubo ahí como semanas de machacón a tope, porque pensábamos sacarnos un título, y luego ya nos adaptamos al otro. Pero en general, muy bien, o sea, yo, no sé si me hicieron aburridas, a ver, obviamente las que son de teoría, pues son de teoría y punto, ahí no puedes hacer nada. Pero que va todo súper fluido, súper bien, además, eres una persona que, ya te lo digo, que planteas dudas, y aunque te las plantee 50 veces, las 50 veces las respondes, y he de agradecer, porque cuando el cerebro se satura, llega al estado de saturación y ya no entiende, y necesitas repetir, 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 así que muy bien, en general las clases, además eres una persona que se adapta un montón a las circunstancias de cada uno, que si por lo que sea te decía, un poquito más tarde, un poquito antes, otro día, a mí eso me ha salvado, porque con el horario que llevo este año, y genial. La verdad que sí, yo siempre lo digo, que yo me adapto siempre a cualquier alumno, o sea, porque creo que tengo ahora mismo a dos personas fijas, en plan, siempre a la misma hora, pero el resto, cada uno, cuando puede, sí, sí, muy guay. Vale, bueno, sí, otra pregunta que te iba a hacer, es si has visto algo diferente en este curso con otros que hayas hecho de inglés, o algo, no sé, algo que puedas decir, que haya sido diferente. Pues, hombre, principalmente es el profesor, ¿no?, porque obviamente no es el mismo, y ya lo que te estaba diciendo es la ilusión que tú tienes, que es que le pones tanta ilusión y tanta emoción, que de manera inconsciente eso se contagia, entonces a lo mejor estás un día así un poco más plof, que es normal, que hay días de todo, o no tienes tantas ganas de, dices, jo, ahora me toca inglés y estaría de lujo tomándome un café, y te ves ahí y estás explicando y estás tan concentrada en lo tuyo, tan motivada, que eso no lo encuentras en mucha gente. Hay gente que va a trabajar porque tiene que trabajar y punto, y obviamente pues sus clases no tienen esa emoción, esa intensidad. Entonces yo creo que ha sido eso. Y luego, por otro lado, la adaptación, porque cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene unas necesidades y tú, la verdad, sobre todo en mi caso, te has sabido adaptar súper bien y es de agradecer, claro, obviamente, porque si no, 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 qué va. Y sobre todo yo, por ejemplo, que a lo mejor las redacciones libres, ¿no?, que me costaban tanto, pues enseguida supiste, yo te dije, yo es que si tengo una estructura yo sé, pero si no tengo estructura yo soy cuadriculada, sin estructura me vuelvo loca. Y enseguida, todas las semanas, esta semana tal, esta semana tal, y tú me dabas un encabezado, una estructura, y yo creo que es eso, porque a lo mejor en una academia tuviera, lo que te decía, siguen el libro, el ejemplo del libro, y la semana siguiente pasamos de página y fin. Sí. Entonces eso, yo destacaría eso, tu sentimiento positivo de me gusta el inglés y lo transmito, y sobre todo la adaptación que haces en cada uno. Jo, gracias. No sé, te quería decir algo, pero se me ha ido. Sí, vale, sí, que ahí tú me ayudaste mucho, porque, vale, o sea, los profesores obviamente tenemos que también tener esa sensibilidad, que yo la estoy aprendiendo también poco a poco, de conocer a las personas, claro, de tratar con personas, de conocer cómo es cada uno, pero a mí, de reconocer que hay veces que también me cuesta, pero ahí tú me lo pusiste muy fácil diciéndome eso, pues como decías, ¿no?, de yo necesito esta estructura, ok, vale, toma estructura. Que ahí también tú has sido muy buena alumna en ese sentido, de que en ningún momento has encendido el zoom y, venga, a ver qué toca hoy, ¿sabes?, estás cruzada, venga, pues hoy a ver, a ver qué pasa. No, en todo momento, oye, Irene, he estado mirando esto y tengo esta duda, o mira, necesito más de esto, necesito más de lo otro. Entonces, eso también me ha ayudado a mí a ayudarte mejor, ¿sabes? Ya, es recíproco. Es recíproco, exacto, exacto. Así que muchas gracias por eso, porque la verdad que me has ayudado muchísimo en ese sentido. Y, bueno, te iba a preguntar que cómo te has sentido en las clases, pero por lo que has dicho, supongo que muy bien. Sí. He arrepentido otra vez lo mismo. Así que, bueno, vamos a hablar, ya claro, ya hemos hablado de las clases, de cómo has estado, de cómo hemos estado. Ahora solo falta ya decir el resultado, porque tú ibas a por un B2, bueno, en principio era un C1 de Aptis, pero te pedían un 2, ¿te acuerdas que me dijiste, me piden un 2, o B2 o C2? Sí, entonces, sí, exacto. B2. B2 de Cambridge, ¿y qué tal? ¿Qué tal el resultado? Pues el resultado es que pasa el nivel C, o sea, sé que tengo el B2 de Cambridge. Bueno, tenemos que decir que ha sido muy justito. A ver, no, pero yo tengo que decir que es lo que te comenté, que jamás, o sea, de todos los exámenes que habíamos preparado, jamás había visto un use of English tan complicado. El reading me salvó porque saqué una puntuación muy alta, gracias a Dios se me da bien comprender, pero el use of English fue horroroso y el speaking, pues hubo unos pequeños problemillas de comprensión y los nervios, los nervios del momento, que también me bajaron la nota. Pero bueno, a ver, yo creo que son los problemillas del directo, ¿no?, que te pones nervioso. Si además te encuentras un examen difícil, pues no ayuda mucho a los nervios. Y por eso que te comentaba que yo soy una persona que me pongo nerviosa, pero si yo controlo, me sé controlar. Si yo lo tengo todo cogido con pinzas y me siento muy insegura de, guau, es que no me lo sé, no me sale, llego al examen, me llegan los nervios y hubiera sido un desastre. Es que estoy totalmente convencida, porque yo sé cómo soy. Yo soy estructurada. Si yo tengo una estructura base, ya me puede salir muy mal, que de ahí no me salgo. Ahora bien, si no tengo esa libertad absoluta, no, desastres, fui yo el castillo rápido. Entonces, bueno, hemos pasado, lo hemos aprobado, que era el objetivo, y súper contenta porque conforme vi el examen, no me lo esperaba, la verdad. O sea, tenía un sentimiento de suspendido. Pero bueno, muy bien, muy bien, muy contenta. Eso puede pasar, porque hay veces que, claro, yo siempre recomiendo para estos exámenes, siempre tenerlo lo más claro posible, lo más clarísimo. Porque te puede pasar dos cosas. Que llegues al examen y se te ve mejor de lo que a lo mejor se te está dando en clase, o cuando practicas tú por tu cuenta, etc. O todo lo contrario, que de repente, ese día, por lo que sea, te pongan más nerviosa. O ese día te pongan algo más difícil. O lo que me comentabas del speaking, que te lo puse, que la mujer, bueno, cuéntalo. Sí, no, que la mujer estaba afónica. Entonces, cada vez que hablaba y utilizaba sonidos muy de aire, pues solo se oía aire. Entonces, en inglés, que hay muchas palabras así como muy silibantes, pues encima le metes aire, eso era incomprensible. Y encima le pedías, por favor, que repitiera y se enfadaba un montón, te ponía cara de mala leche. Y decías, es que no es culpa mía, si no te entiendo, porque estás afónica. Entonces, claro, eso te empieza a hacer que te pongas cada vez más nerviosa, más nerviosa, más nerviosa. Y en un speaking, pues, no ha ayudado. Entonces, claro, cuando te pasan esas cosas, tienes que tenerlo muy claro todo, para que por lo menos, oye, si el speaking se ha dado un poquito mejor, pues tener el resto que te pueda subir y conseguir pasarlo. Pero, ¿sabes? O sea, que muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pero exacto, como dices, el objetivo conseguido, aunque haya sido ahí un poco por los pelos, pero, oye, está. O sea, el título al final va a ser el mismo, porque es así. Sí. A no sé qué luego te pidan por partes o tal, pero el título va a ser el mismo. Y por último ya, para terminar, si hay alguien que se está pensando en dar clases, si se está pensando en una academia, profe particular, si darlas conmigo, si darlas con otra persona, ¿tú qué les dirías para que dieran clases particulares, así como tú has hecho? Pues yo les aconsejaría que pusieran en una balanza lo que necesitan y a lo que quieren aspirar, lo que quieren conseguir, ¿no? Porque muchas veces el objetivo siempre es sacarme un título, sacarme la carrera de la universidad, tal, no sé qué. Pero en realidad hay muchos caminos para alcanzarlo. Entonces, si tus necesidades van acorde, por ejemplo, a una academia, que suelen ser horarios prefijados, mucho más, por lo que decía, ¿no? El ritmo siempre está marcado. Si sabes funcionar con ese ritmo, pues adelante. Pero hay gente que, por ejemplo, no sabe funcionar con ese ritmo, o tiene una vida muy acelerada, necesita, pues, horarios adaptados, sobre todo que se adapten a su nivel, que le den más, por ejemplo, lo que yo te comentaba de lo de los writing. Si yo no hubiera estado en una clase particular, probablemente el profesor de turno no me hubiera dado material extra, o me hubiera dado, pero un par de ejercicios y punto. Entonces, que pongan una balanza y, sobre todo, también el tiempo que necesitan. Porque yo sé, porque lo sé, que si me hubiera apuntado a una academia, hubiera necesitado el doble de tiempo que en clases particulares. Porque mi nivel de concentración es muchísimo mayor cuando estoy de tú a tú, que cuando tengo más gente alrededor. No me es expresar tan bien, porque entra en juego la vergüenza, el miedo al que dirán, y si me equivoco. Entonces, en una clase grupal, normalmente suelen estar esos miedos que te hacen que tu nivel de aprendizaje no sea el óptimo y vayas mucho más lento que probablemente en una clase particular. Entonces, yo les diría eso, que pongan en una balanza el objetivo que quieren alcanzar, el tiempo en lo que lo quieren conseguir y las necesidades que tiene cada uno. Y ya, que valoren y digan, pues, ¿me conviene o no me conviene? Y ya está. Qué guay, qué guay, muy buen consejo. Bueno, pues, vamos a terminar aquí. Mil gracias, de verdad, por haber sido mi alumna, por haber sido tan buena alumna, porque ha sido muy, muy buena alumna. Y por esto, y por grabarte aquí conmigo, por contarnos todo esto hoy, y nada más, ¿vale? Voy a dejar de grabar. Y nada, pues eso, que espero que vaya todo muy bien, ¿vale? Que sigamos hablando, que nos podamos ver en persona alguna vez, porque no nos hemos visto. Nada, que vamos. Pero bueno, espero que nos podamos encontrar en algún momento de la vida. Y nada, que ha sido un placer. Igualmente. Bueno, pues nada, vale, voy a parar la grabación, pero no cierro esto, ¿vale? Chao, chao. Vale, vale.